Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora su juventud de rosa Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se vicio Ya nuestros hijos viven su juventud de rosa Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro de blanco se vicio Ya nuestros hijos viven su juventud hermosa Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa Gracias Señor Que me diste una esposa La cual yo siempre esperaba Toda la dicha que en el mundo existe Me la dio cuando ansiosa me besaba Y fue toda mía, dulce y loca Y sorbí la miel de la ambrosía De la uva madura de su boca Gracias Señor Porque me dio toda una dicha Difícil de decir Gracias Señor Porque tú no tienes más nada que darme Ni yo tengo más nada que pedir Gracias, gracias, gracias Gracias Señor Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Mi linda esposa Que Dios te guarde para mí Gracias, gracias